Estamos entregando cinco motocicletas totalmente reparadas, reparadas quiere decir en la función de que al margen de que han sido cambiadas de aceite y otra situación, se ha visto el cambio de repuestos internos de estas motocicletas, lo propio de un cuadratrac para la montada, su camioncito de la montada, que nos va a ayudar mucho con lo que es también la seguridad seana en las carreteras para ver la transitabilidad de los movimientos y lo que es también un vehículo reparado. Para que este vehículo esté al servicio de la sociedad, realizando el patrullaje correspondiente en nuestra ciudad. Son motocicletas que se han comprado en anteriores gestiones, pero como gobierno municipal se hemos puesto una meta que todas nuevamente esas motocicletas estén funcionando al 100%, estamos en ese trayecto, seguimos reparando esas motocicletas y queremos que todo el parque automotor de la policía boliviana, en su gran mayoría, esté en funcionamiento. Es muy importante esta situación por el patrullaje preventivo y la reacción inmediata que tiene nuestra policía, siempre coordinando nosotros como municipio porque es instrucción de nuestro señor alcalde que trabajemos de manera coordinada y velando por la seguridad ciudadana de la población.